Buenos días, queridos alumnos y queridas alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Bárbara Dicelle, soy profesora de español y nuestro tema de hoy es el Día de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento de América. En el final de la clase de la clase de hoy es el Día del Descubrimiento de América. Para esta clase necesitas un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo el acceso a Internet a través del móvil o del ordenador. Para esta clase de transmisión de la clase de maquina, Os acuerdo que en cualquier momento podéis poner pausa al vídeo para poder escribir algo en vuestros cuadernos. Puedes, chau, más. Deu suavem trenutco, mordete de esta vídeo-lección, cacu biste mogli en esto napisati uvasa belleznice. En esta lección vamos a aprender algo sobre esta fiesta, cómo se llama en varios países y cómo se celebra. ¿Sabéis cuáles países incluye el mundo hispano? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? Escribid la respuesta en nuestros cuadernos debajo del tema de nuestra lección. ¿Sabéis qué países es el mundo hispano? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? Puedes escribir el respuesta en vuestros cuadernos debajo del tema de nuestra lección. Para verificarla, haced clic en el siguiente en la fe. También poned pausa a esta lección. Para verificarla, haced clic en la siguiente lección. Y pausa a esta lección. Averiguamos juntos la respuesta. Provinimos ahí en otro lugar. El español se habla en 21 países y es el idioma más hablado en el mundo después del chino mandarín. El mundo hispano está compuesto de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Son muchos, ¿verdad? Ahora podéis ver por qué es tan importante el idioma español. Ahora escuchad el texto. ¿Sabéis cuándo es el descubrimiento de América? Sí, es el año 1492 cuando Cristóbal Colón descubre América y así inicia el primer contacto entre España y América. Los conquistadores españoles llegan a sus nuevos colonias y el nuevo mundo empieza a hablar en español. El mundo hispano hoy es una comunidad unida por la lengua, por la cultura y por las tradiciones. En América Latina, cada país denomina este día de una forma distinta y continuamente cambian el nombre de la festividad. Al final de esta lección vais a conocer algunos de estos nombres. Ahora podéis leer este texto y encontrar las nuevas palabras. Ahora podéis leer este texto y pronunciar las nuevas palabras. Explicamos las nuevas palabras. Escribir las palabras en vuestro escuadernos. Objasnichemos las nuevas palabras. ¡Celebrar, el descubrimiento, descubrir, iniciar, el conquistador, la comunidad, unir! Vamos a ver si lo podéis hacer solos. Tratad de relacionar las palabras con su significado y luego escribid las respuestas en vuestros cuadernos. Ahora vamos a ver juntos las soluciones. Creo que lo habéis hecho bien, y si no, ahora lo podéis corregir. Empezamos. Celebrar. Es festejar. Festejamos un aniversario, un cumpleaños, un día. El descubrimiento es el encuentro de lo desconocido. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Descubrir es encontrar algo nuevo. Los españoles descubren América. Iniciar. Es empezar. El conquistador es el hombre que entra y toma posesión de nueva tierra. Los españoles entran y toman posesión de América. La comunidad es el grupo social. Continuamos con un vídeo sobre la fiesta. Antes de ver el vídeo, escribid las siguientes palabras en vuestros cuadernos. Los pueblos, países, coincide, se llama, Argentina, el momento. Durante el visionado, tratad de rellenar los huecos. Antes de ver el vídeo, escribid las siguientes palabras en vuestros cuadernos. Ahora vemos el vídeo. Antes de verlo, podéis poner subtítulos en español. Haced clic en el siguiente enlace y poned pausa a la vídeo lección. Aquí vemos las respuestas. El día de la hispanidad. El día de la hispanidad coincide con el día nacional de España. Muchos países hispanohablantes cambian el nombre de esta celebración, así que hoy en México se llama el día de la raza, en Venezuela el día de la resistencia indígena y en Argentina como el día de la diversidad cultural americana. El 12 de octubre de 1492 es el momento del encuentro entre dos continentes que cambia la mentalidad de ambos mundos y tiene catastróficas consecuencias para el mundo indígena. La celebración une a todos los pueblos de habla hispana y sus culturas con desfiles, bailes y comidas. Vemos juntos las palabras desconocidas. Coincidir. Estar una persona o una circunstancia de acuerdo con otra. La resistencia es la cualidad física que posee la persona y que le permite soportar un esfuerzo. El encuentro es la reunión de dos o más personas. Ambos. Uno y otro. Unir. Relacionar dos cosas. El desfile. Pues el día de la hispanidad normalmente se celebra con un desfile militar. Es un grupo de soldados que caminan por la ciudad. Repasamos el presente. Vuestra tarea es encontrar los verbos en presente y escribirlos en infinitivo en vuestros cuadernos. La tarea no es difícil, ¿verdad? Averiguamos juntos. Coincide. Es del verbo coincidir. Cambian y cambia del verbo cambiar. Se llama del verbo llamarse. Es del verbo ser. Tener tiene de tener y une del verbo unir. ¿Cuáles verbos son irregulares? Pensad. ¿Cuáles son los verbos ser y tener? ¿Cuáles son los verbos ser y tener? ¿Cuáles son los verbos ser y tener? Para repetir, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué cambian muchos países hispanohablantes? ¿Cómo se llama este día en Venezuela? ¿Cómo lo llaman en Argentina? ¿Qué momento representa la fecha del 12 de octubre de 1492? ¿Qué consecuencias tiene para el mundo indígena? ¿Cómo se festeja? Escribid las respuestas en vuestros cuadernos y mientras lo escribís, poned pausa la videolección. Se pide la información en vuestros cuadernos. Te pausa la videolección. Vemos juntos las respuestas. Muchos países hispanohablantes cambian el nombre del Día de la Hispanidad. En Venezuela se llama el Día de la Resistencia Indígena. En Argentina lo llaman como el Día de la Diversidad Cultural Americana. El 12 de octubre de 1492 representa el momento del encuentro entre dos continentes. Tiene catastróficas consecuencias para el mundo indígena. Se festeja con desfiles, bailes y comidas. Vuestra tarea es elegir un día nacional de vuestro país y pensar. ¿Qué día es ese? ¿Qué pasa ese día? ¿Cómo se festeja? ¿Por qué se celebra? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Escribí un texto de ochenta palabras en vuestros cuadernos. Para la domaña pregunta. Puedes seleccionar una de las nacionales frases en vuestro país y escribir un texto de ochenta palabras en vuestros cuadernos. ¡Excelente! Došli smo do kraja. Sada još popunite ovu tablicu kako biste mogli vrednovati ono što ste naučili. A do sljedećeg puta. Adios.